Keminis Libra Acuario Para ustedes, signos del aire, coman un manicho, huelen y libérense Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Huevos Fritos a través del canal Armonía TV Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, nuestra alimentación depende de eso Se lo dice un señor mayor, miren ese suéter Mis medicinas, mis medicinas dependen de esa suscripción Así que por favor déjenos una mano Hoy tenemos un programa, bueno, como se lo decía nuestro invitado Veníamos hablando desde hace algunos programas sobre el tema cultural Sobre qué es lo que está pasando en el Ecuador, concretamente en Guayaquil Y qué es lo que necesitamos y debemos hacer en ese tema Así que hoy invitamos para mí a uno de los personajes más representativos en el medio cultural En el escenario cultural de nuestra ciudad y por qué no del país Andrés Crespo está con nosotros en Huevos Fritos Aplauden los cuatro gatos que estamos aquí en el estudio, yo me cagaba de risa porque veo el intro Sale Daniel, sea Diego Espotorno y aquí solo estamos nosotros dos Sí, los únicos que trabajamos Los únicos que trabajamos Diego sigue de vacaciones y Daniel, ¿algo le salió? Se tenía quiraquito dice Se tenía quiraquito, se fue a quito Andrés Un placer, un placer conocerte Qué placer Miñaño, usted y yo Hace rato Haga el programa nomás No, estábamos conversando antes de empezar el programa sobre el apodo Es más, en el promo lo presenté con el apodo Yo lo conocí al señor Crespo en el colegio En secundaria Y cuando ya estábamos en secundaria ya a él le decían la vieja La vieja ¿Con quién? Con la vieja Crespo En 1972 ¿Quién es la vieja Crespo? No entraste en primer curso Claro, claro Ahora, ahí sucedía algo Muchos de tus compañeros de la escuela en la moderna se mudaron pues al Javier Sí, algunos Bastantes Entonces el apodo pasó, tú nos contabas que el apodo no empieza en el colegio La vieja Crespo no te empiezan a decir en el colegio sino en primaria Sí, pero en Salinas, en Salinas los hermanos Gómez Amador me dijeron la vieja Es que yo tengo esta cara desde que tengo 11 años Entonces ya siempre, siempre se adelantaron Pero cara de vieja, ¿te parece que es cara de vieja? No puedo juzgarlo, sí me explico Tiene que ya, es cuestión de la gente, no sé Pero tenía otros apodos también emocionados Gallo Rojo también me decían Pero eso por el sol Gallo Rojo O sea, te pones rojito tú Sí, me pongo rojo Quijada de lavadero también me decían Franco de Evita Franco de Evita Sí, Franco de Evita Pablo Novoa, la pandilla también me decían Oye, pero en esa época nadie se moría por los apodos, pues ¿no? No No, la gente no sufría tanto Nadie ¿Tú te acuerdas de Chupete de Petróleo? Chupete de Petróleo ¿Cuál es Chupete de Petróleo? No digas el nombre, eso no está bien No, 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 no Le decíamos Chupete de Petróleo ¿Por qué crees? Pero si lo ves es que, si lo ves era ahí, 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 ahí Era un chupete de Petróleo ¿Y a ti cómo te decían, Javier? Pimentón Pimentón Pimienta Pimienta, sí Pimienta Siempre fue pimienta, pimienta, pimienta Oye, pimienta Pero desde el colegio Cuando llegué ¿Y tú dónde hiciste la primaria? Yo en el Espíritu Santo En la escuela claretiana Espíritu Santo En el Plaza Triángulo En Plaza Triángulo En esa época era escuela La escuela de los padres claretianos Que manejaban la parroquia Clarísimo Yo vivía ahí a cinco cuadras Claro Claro, pero tú estabas en la moderna Sí, en la moderna Y ahí ya Cuando pasamos el sexto curso Uno se fueron a la moderna Se dieron en la moderna Que fue el primer año Correcto De secundaria Que hizo la moderna Panchito Ferez Cordero Diego Arcos Todos ellos O sea, los vagos se fueron a la moderna Y la moderna siempre estuvo allá ¿Quién? La moderna, ¿dónde estaban? La moderna estaba en En Burdeza Norte En Burdeza Norte En Burdeza Norte Y secundaria Arrancó Lo más loco del mundo La secundaria de la moderna ¿A dónde? Arrancó en el Alván Borja En el Alván Borja ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué? Funcionaba En el piso elevado Del patio de comidas O sea, si tú ves El patio de comidas Del Alván Borja Allá arriba Allá arriba Todo eso era oficinas Claro, claro Ya, ahí funcionaba El primer curso De secundaria Y bajabas a comprar No había patio de comidas No había patio de comidas No, era un área ahí Como de juegos Más que patio de comidas Era como de juegos Por eso es que Esa es una generación perdida Nadie sabe dónde están No, no, no Yo me pregunto Después de cada recreo Que bajaban al mall ¿Cuántos subían de nuevo? No te creo Y ahí había también Esos lugares para jugar Pues, ¿no? En el Alván Borja Ahí jugaba yo Jugaba yo Las maquinitas Y dígame que iban a ver El Papá Noel De la Alván Borja Que nadie lo va a ver nunca Oye Si, había maquinitas O sea, el Alván Borja Era todo lo que es El desperdicio de la juventud En los ochentos Como desperdiciar tu vida De alguna manera Haciendo nada Que no sea delictivo Nomás En la calle de Urdés Claro Pero qué lindas esas épocas También, ¿no? Era bello Sí, todo Yo vi construirse El puente de la Alván Borja Yo vivía al frente Claro, yo también Yo también Y yo jugaba béisbol En el terreno Que quedaba justo al final Del Alván Borja Ajá Acuérdate que había Una casa al fondo Pero había un Una explanada Una explanada enorme Sí, claro Ahí nos íbamos nosotros A jugar béisbol Linda época Urdés era todo Cholo, ¿qué vas a saber? Huevos nostálgicos Sí, la verdad es que Pero es un buen comienzo Para un programa cultural ¿No? El pasado Correcto Increíble Y es que Desde mi punto de vista En Urdés Yo creo que Urdés Puede tener El mismo potencial Que ahora En su momento Claro Décadas después Tiene las peñas Claro ¿Verdad? O sea, ¿por qué no volver Esta parte de Urdés A Miraflores Es el paraíso A mí me parecen Zonas tan Tan bonitas De Guayaquil Que ya son clásicas Y que Y que Y que lamentablemente Están contaminadas Por esta era ¿No? Por los carros Por el transporte Por la delincuencia Por el Por la falta De obra pública Porque sí Si tú pasas Por las avenidas principales Todo está bonito Claro Pero te metes Una cuadra Para adentro Y ves Empiezas a ver Todas las Las No, mira que el otro día El otro día Puedo arreglar las sillas Y las llevé A Miraflores A un maestro Que dio Miraflores Y no encontraba el local Entonces estaba dando vueltas 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 Y hace tiempo Que yo no me metía A Miraflores A la parte residencial Y hay unas casas Y hay unas casas Tan lindas Obviamente Ya todas Con rejas Hasta arriba Rejas Por la ventana ¿Tú te acuerdas Cuando ponían Los vidrios En los De hecho Las botellas Las botellas Y algunas casas Con los rollos De alambre De alambre De púas Una más Claro La gente tiene que estar protegida Ahora ¿Cómo llegamos De la escuela De secundaria? ¿Tú te imaginaste En algún momento Siendo actor O participando Siendo parte De una producción Cinematográfica? ¿Cómo se da Esa transición? No, yo quería ser músico O sea, no músico Quería ser como ¿Como qué? Quería ser como estrella De rock Ya Pero sin tener que ser músico Porque eso no Pero tú cantabas ¿Tú cantabas? Yo hice dos audiciones Para ser cantante Para right Y para transas Pero me votaron De los dos Pero te ganó Douglas Claro Bueno Es que No, pero ¿sabes qué pasa? Es que A ver, pero eso no tiene Mucho sentido Porque Yo lo que fue Fue que yo fui A la casa de Jorge Ponce Y canté un poco De Iron Maiden Creo Es que yo tenía Buena pronunciación No es que sabía cantar Pero sabía hablar inglés Porque había estado en la Yon Entonces como pronunciaba bien Claro Podía cantar O sea, no No realmente Pero Creías que podía cantar Creía, pero Pero sí Hice esos dos intentos Pero eso sí quería hacer Pero De ahí no sabía Qué quería hacer Pero Nunca sabes Lo que va a pasar ¿Pero qué pasó? ¿Cómo Llegaste a eso? Tu papá Abogado Doctor Claro Mi papá era abogado Mi mamá era profesora De literatura Imagínate No, yo Tú estudiaste leyes también Yo estudié un semestre De leyes nomás Sí, sí Nada más Pero ahí comencé a escribir Como a los 25 años Traté de adaptar una novela Que yo siempre había leído mucho Yo comencé a escribir Y luego de escribir Comencé a hacer mis propios Cortometrajes Y luego actúo en uno Y luego comencé a actuar Fue como un proceso natural Pero a raíz de escribir Nomás Ok Ok Como creador ¿No? Como creador Como autor Sí ¿Y tú comenzaste escribiendo O actuando? Yo escribí Yo empecé actuando Actuando Lo mío fue al revés Yo fui al revés Exacto En el ángel de piel Siempre Y desde ahí ¿Y desde ahí tienes ese suéter o no? Sí Buena, buena vieja ¿Sabes que lo odian? Lo odian Este suéter lo odian Pero ya Lo odian Es lo único Que puedo usar Para la temperatura No, también Tenías un poncho Ah, tengo un poncho También Que me pongo Pero no abriga nada El poncho Es finito Pero esto sí Oye Aquí me conqué Ya es por la edad ¿No? La poca masa muscular No, no tienes que ir desarrollando No, yo empecé Actuando Y más que nada El propio La incertidumbre ¿No? Que es este Este mundo Del show business Digo, bueno Ahora se acaba la serie Se acaba la novela ¿Y qué voy a hacer? Voy a esperar A que me vuelvan A castear Para otra novela O hago mi propia jugada No, no, no Aquí lo que tengo que hacer En esa época Catarina Lerbo Recuerdo Recuerdo Leyenda de TC Televisión Correcto Porque ella era La autora Y creadora de emergencia Y la guionista Claro Y yo Ella me presta el software Para escribir Y empiezo a darle Y eso no se llamaba Movie Magic Movie Magic Screenwriter Y empiezo a escribir Ahí a intentar Porque escribir un guion En Word No lo intenten Ya no lo intenten Pero Y ahí empieza Y ahí empieza Y lo primero que se nos ocurre Bueno, en esa época Fue Sorteros sin Compromiso Y en eso me he movido Después ya El negocio Me llevó a la publicidad He participado En teatro Pero como tú dices Fue una consecuencia Fue una consecuencia De querer De querer comenzar Por algún lado A hacer algo Creo yo Pero tú te dedicaste A la parte Cómica ¿No? Porque también hiciste Bueno, Solteros ¿Por qué? Y fue algo dramático Sí, al principio hice como O sea, al principio yo no No sabría decirte ¿Sabes? Era como una mezcla De cosas medio O sea, era como una expresión Que no tenía mucho género Creo Lo que yo trataba de hacer Ok Y poco a poco Fui encontrando como el camino Pero ahora se ha hecho Como más comedia O sea, ahora hago stand-up Y todo Es que casi todo Va por esa línea Desde la publicidad Hasta los contenidos de YouTube Todo Lo que Todos estos creadores No hay nada más Acá en una publicidad Que te haga llorar Ahora Sí Correcto La publicidad que te llega La que te conmueve La que te conmueve Y eso va a ser muy difícil A ver Yo me enfoqué en comedia No porque a mí me dio la gana De enfocarme en comedia Es lo que te pide el medio Claro Ya porque Yo trabajé Para varios medios de comunicación Entonces Si me preguntas a mí Entre las cosas que he escrito Yo te las digo Tú me vas a decir Como así Yo escribí un documental Sobre El aniversario En su momento De la medalla olímpica De De Jefferson Pérez Ya Ya Pero al mismo tiempo Escribí a la pareja feliz Claro Me cachas Eres una cuchara O sea Es Es trabajar Eres una fábrica De salchichas Y tienes que producir Las salchichas que te piden Pareja feliz Pareja feliz Vivos Vivos En la época de Teleamazonas Me refiero Claro En Teleamazonas Ah Vivos en Teleamazonas Claro Aida ¿Qué era eso? Que fue una adaptación De una serie española Teleamazonas compró los derechos Y la hizo Con Ruth Cuello ¿Y todo ese tiempo vivías En las Lomas de Urdeza? Eh No En Dalmacia ¿No? No En Dalmacia vivía Cuando hacíamos solteros sin compromiso Y lo grabábamos ahí Ahí le daba Todo pasaba ahí mismo La escritura y la grabación Imagínate Todo pasaba ahí Era peligroso La gente no iba mucho por ahí Le daba miedo ¿Tú te imaginas eso? Además podían ir a tocar a la puerta Para que les cambie el guion Oye no me has puesto a ir Están cerrados ahí adentro Oye O cuando me pagas la factura Claro Yo me acuerdo cuando grababan en Ceibos En la casa esa Al frente del parque ¿Por qué se mueve a los Ceibos? Porque ya El proyecto tenía que Devía tener No Más productividad Ser más productivo Lograr más número de escenas Para lograrlo Tienes que meter la móvil Entonces tuvieron que meter La unidad móvil Para poder tener Varias cámaras Y hacer varios planos Correcto Y ahí el producto Empezó a perder Es que en la ponchada Ya en la ponchada Se pierde un poco En drama No tienes control De la historia Tienes que editar después O sea Tienes que editar Es muy complicado En este programa me pasa Mira la ponchada Mira eso Claro Pero es que esté claro Ahora Empezaste como actor Doctor has hecho Bueno Los monólogos Vinieron después Haciendo cortos ¿Cuándo llega Ese primer paso En que Te dicen ¿Sabes qué? Quiero que seas parte De esto Y dices ¡Wow! O sea Cuando fui a ser pescador Fue que ya Sucedió todo Porque antes de eso Yo había hecho Un cortometraje Que se llamaba Filo de tocador Que lo escribió Mi compadre Andrés Martínez La idea salió de él Y eso fue una improvisación Que hicimos con Navarro Con Diego Arcos Grabamos en TC Estefanía nos prestó El set Y las cámaras Y todo Y grabamos ahí Filo de tocador Y ahí actué Y yo le di ese Dividía a Cordero Y después de dos años Creo que un año Me llamó a decir Que vaya a ser pescador Con él Y de ahí ya hice Pescador Que se estrenó en el 2012 Eso son 10 años Pero ahí ya comencé A camellar de lleno Ahí sí comencé A trabajar ya todo el tiempo Y eso fue Ahora No todos los días Llega un proyecto Cinematográfico A la puerta de tu casa ¿Qué es lo que sucede En tu vida Mientras Mientras esperas Claro O sea En algún punto Comencé a hacer ya Publicidad Engajo Pero así Indiscriminadamente Sí, sí Indiscriminadamente Ya cambia ese personaje Pues hasta que Yo siempre digo que sí Como la flaca de Herrero Hermano Yo puedo Claro Sí Pero no Porque la flaca Sí filtra Yo no filtro Yo cobro desde 100 latas Hasta 10 mil Lo que sea Si quieres hacer un video Por cierta hamburguesa Ya voy para allá No pasa nada Tenme 5 Claro 4 no Dame 7 Ya bueno Regreso otra noche Y así mismo Si me llama una marca grande Si me paro tieso Claro Claro Ahora Eso es pescador Sí Esa fue la primera película De Sebastián No Esa no es la primera Esa es la La cuarta película De Cordero O la tercera La tercera película Pero creo que Con esa película Ya Comienza Es que desde que hizo Ratas reventó Ah bueno Sí Claro Ratas reventó Y después hizo crónicas Y después hizo pescador Y después hizo Europa No De ahí hizo rabia Sí De ahí hizo rabia Y de ahí hizo pescador Y de ahí hizo pescador Correcto Y después viene Europa Y después hicimos ya con él Sin muertos no hay carnaval Pero en la mitad de eso Yo hice un pocotón De apariciones más pequeñas En otras películas Estuviste en Netflix Ya después Después me fui a hacer Hice narcos después Y de ahí hice otras dos cosas más Hice ¿Qué más hice? Frontera Verde hice En Colombia también En la selva Y después hice una que se llama Camionero Pero esa no se puede ver Esa Esa lo contrataron unos franceses A unos colombianos Ya Fue un negocio chévere Y yo grabé eso No se puede ver No se puede ver Es que eso no Es que eso de verdad Eso está en estudio plus Es como para territorio europeo Los franceses inventaron Querían hacer un formato De series de 10 minutos Cada capítulo Y eso contrataron Unos colombianos para hacer Hicimos en Colombia Pero claro O sea Solo no hay equipos No se puede ver Claro Pirateado nomás Habría que abrir esas señales Ahora Tú te has movido En 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 toda esta área Pero también has participado Has tenido colaboraciones Con otros directores Tú sabes que el señor Fue director de casting De la película de Andrade El El caballo de porcelana Claro El caballo de porcelana Mejor no hablar de ciertas cosas Mejor no hablar de ciertas cosas Y yo hice casting Para el personaje Alejandro Fajardo De Fajardo hiciste Claro Estaba ahí Yo hice casting Javier es un tipazo Javier Andrade Le mandamos saludos Le ha ido muy bien Con la última película Cierto Y Y Y bueno Yo ahí cuando llego al casting Me encuentro al señor Que era el director de casting De Javier Andrade Y no te escogieron Yo también trabajaba en eso Es que me acabas de hacer acordar No te escogieron Pero dile Oye Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir a un corte Vamos a seguir conversando Hasta eso le arreglamos ¿Qué está pasando con tu micrófono? No Y seguimos conversando con Andrés Dale Ya volvemos Ya regresamos Bueno señorita Llegamos ¿Y seguro que es aquí? Claro Sí, por supuesto Aquí es Pero Así no se debe ir a Airbnb ¿Qué es esa huevada? Ahora me lo porto ¿Me puede abrir la cajuela? Porfis ¡Ey! ¡Mi maleta! ¡Ey! ¡Oye, llamaron a la policía! ¡Vótate! Geminis, Libra, Acuario Para ustedes, signos del aire Coman un manicho Vuelen y libérense Existen constantes cambios en el mundo Y más aún en las tendencias digitales El canal Armonía TV Se ha planteado siempre estar en el ritmo de esas transformaciones La clave se ha convertido en la muestra de que podemos llegar hasta donde tú te encuentras Con la información que necesitas Haciéndote partícipe de lo que tú quieres ver En cualquier momento del día Se viene algo nuevo Espéranos Estamos construyendo un mejor noticiero para ti Tenemos nuevo formato Nuevo horario Conéctate de lunes a viernes a las 12.30 de la tarde Noticiero La Clave Por nuestro canal Armonía TV Seguimos en Huevos Fritos Después de este pequeñísimo corte comercial Estamos hablando de los proyectos en los que ha participado Andrés En cuanto a cinematográficos A cinematografía Pero y televisión ¿No te llama la atención? ¿Qué tan difícil es hacer los proyectos que tú tienes en mente? Huevos Fritos no te llama la atención Huevos Fritos Hoy día me comí unos huevos fritos con maduro y tomate No sabes Bien, bien, bien desayunado Rompí el ayuno Eso tienes que estar pilas hoy en día ¿No te ha pasado que sales con una amiga así a comer de noche? Está todo bien Y como que la mamá está comiendo Y te da la impresión de que quiere seguir comiendo Es porque la mamá ha estado en ayuno todo el día Hay que alimentarla bien Claro El fasteo Claro, está fasteando Entonces Pero por suerte yo soy sensible Y me he dado cuenta ¿Quieres algo más? Sí, por Dios Le digo, tráigale dos hamburguesas Bueno Esta mamá necesita comer Claro Claro, se sacan la madre Se sacan la madre Hay que estar pilas Porque además si una persona no come O sea ya Ya no puede chupar No hace nada El otro día Si es verdad Mi pelada y la hermana Son gemelas Hacen fasting El otro día estábamos Hice unas hamburguesas Pero juntamos hamburguesas Tucas La mamá La hermana de Gabriela Se comió toda la hamburguesa Y la veía que Que Comía unos tostitos Y la salsa que se había regado el plato Continuaba Claro, la mamá la raspaba Le digo, tienes hambre Tengo chaulafán de la mañana ahí Me dice, sí, por favor Oye, le sirve un plato de chaulafán Y se lo comió todito Ejemplo clásico Yo no lo podía creer Claro Por el fasting Supongo No, de ley De ley fasteamos Fasteamos Fasteamos, sí Bueno, televisión O sea, he hecho un poco Pues sí he hecho yo Sí he hecho O sea, pero no mucho Porque es como Es complicado O sea, la televisión Siempre ha tenido una línea Una línea Una línea difícil Son pocos los programas Que han tenido como un Carácter más único O más personal Pero el resto Es jodido La televisión Nunca Nunca ha cuajado del todo Para mí O sea, yo he hecho ¿Qué hice? Mira, yo hice Cuatro cuartos Se llamaba Sí Cuatro cuartos Cobraba en efectivo Me acuerdo Un cuarto oscuro Me metía En TC Televisión Tú te ibas y te pagábamos Con unos billetes Y ahí nos vemos Gracias, ñaño Hablamos No, dígale Claro No vamos a meter En problemas Claro Estaba todo seccionado En TC en esa época ¿Cómo está el cine En nuestro país? Ya hablando De nivel cultural Yo veo Leo en los medios En algunos medios Que se pelean Por una ley Por el reparto De recursos Siguen discutiendo Pero no se logra Nada positivo Mira, para ser Absolutamente ¿Cómo se llama esto? Sincero 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 y rápido Yo creo que lo que tienen que hacer Es pasar una ley Donde se haga Como en los otros países Como en México Y en Brasil Por ejemplo Donde una buena parte De la plata Del impuesto a la renta Puede ser destinado A cosas culturales No solo al cine Y de esa manera Se funciona súper bien El sistema ¿Cómo funciona ahorita? ¿Cómo funciona ahorita el sistema? ¿Asignaciones de presupuesto? Sí, un millón y medio Hagan a ser un concurso público Bien parado Siempre ha sido bien parado El concurso público Es con jueces nacionales O extranjeros Lo cual siempre va a ser También un poco sesgado Porque un juez Tiene su punto de vista En cambio La empresa privada No Según una empresa privada Ve un proyecto Y dice Ya, esto me gusta Y va por ahí Debería ser un equilibrio Entre las dos cosas Para que haya una expresión Más personal Y otra más comercial Digámoslo así Que lleve al cine Hacia adelante Pero igual el presupuesto Es un problema del Estado Si me explico El Estado no es el que Tiene que darle plata al cine Para O sea, que Pero ¿Y la empresa privada Cumple con la cantidad De proyectos O ideas Que pueden No, es que eso ya sería Un proceso capitalista puro En el sentido En que tú tienes que Presentarle tu proyecto Y la empresa Corta de sus impuestos Digámoslo así Un proyecto aprobado A su vez Por una entidad Estatal Que dice Esto sí Sí puede ser Y ahí procedes Ahí ya Pero mira Un presupuesto De un millón de dólares Parece mucha plata Pero para hacer una Una película de verdad No alcanza Según yo No, pues eso lo divide Para las El premio de producción El premio de producción Ya para rodar Es de 80 mil dólares No más al año Y ganan tres proyectos O sea Para proyectos Que necesitan más dinero Solo te quedas Un poquito embadurnado De plata Pero la gente Por lo general No rueda con eso Yo lo daría feliz Oye Eso se va en la pre Muchas veces Muchas veces Claro Entonces Ese dinero Se va en la pre Mira La ley principal Que debería pasar Es esa La de la empresa privada Me parece a mí Y la otra Es que también Los municipios Deberían destinar Parte de su plata Para eso En eso estoy de acuerdo O sea En el Ecuador Cintia inauguró Una comisión fílmica Pero hasta ahí No más quedó O sea Ahí no ha sucedido Nada más Pero imagínate Lo que el Estado da Que es con un millón O un millón y medio Para el municipio de Guayaquil Es una broma O sea Si ya están 300 lucas Van a pintar unas paredes Con unas letras Si me explico O sea Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero cambiando Según yo La estructura De ese par de leyes Y de esa manera También la gente Deja de ver Tanto al Estado Como una fuente De cultura Porque se hacen Muchos cines Que solo es un cine De festivales Y es un cine Muy centralizado en Quito Que no tiene Una actitud nacional De acuerdo con eso ¿Cuál es el cine Que debería hacerse En nuestro país? El que le nazca A los artistas hermano El que le nazca A la gente Que quiere hacerlo A veces uno trata De forzar las cosas O cree que algo Debe ser de cierta manera Y verdaderamente Tú sabes como es la vida Las cosas no tienen que ser De una manera Son como La gente Le sale de adentro Y quiere hacerla El cine ecuatoriano Es lo que es Y no puede ser industria Porque no tenemos La población O sea es difícil Si me explico Los números no dan Tienes que hacer pilas Y tratar de hacer Lo que yo siempre He tratado de hacer Sino que perdí Tiempo de mi vida Viviendo en Quito Y haciendo comerciales Y viendo discoteca Pero verdaderamente Lo que tendría que hacer Aquí es cine De 40, 30, 50 60 mil dólares 80 mil dólares Y ahí puedes obtener Un retorno Pero si se hacen películas Como se hacen en el Ecuador De 400 mil dólares Solamente lo que estás creando Es trabajo Y pagándole a la gente Pero no es la taquilla Que va a regresar A llenarte el bolsillo Para hacer otra De una Sino que tienes que comenzar A sufrir de nuevo 7 años más Para hacer otra Claro Y esa no es la idea Ahora Tú hablas de leyes Las leyes no se van a lograr Sin una asociación Existen Pero existen varias asociaciones Sí Son distintos sindicatos Distintos gremios Pero ¿Cómo logramos esa? A ver Tú sabes Andrés Que somos un país polarizado Totalmente Claro que sí Desde el fútbol Todo nos divide Todo Todo La política Y el arte también Todo Se lo comenté A alguien Se lo comentaba aquí A Fernando A mí A Fernando Galvez A Marcelo Galvez Se lo comentaba Que yo le escuché decir Al Flaco Suárez Porque Ellos hablaban como actores De la falta De marco legal Que existe Para los artistas ecuatorianos Pero yo le escuché decir Al Flaco Al papá de Laurita Suárez Al Flaco Suárez Le escuché decir Que para lograrlo en Argentina Pasaron casi dos décadas Claro Mucha sangre Y mucha bronca Claro Así es Para lograr Esa gran asociación De artistas argentinos Que en el fondo Terminó protegiéndolos A todos No Sí Aquí nosotros no tenemos eso Y no lo tenemos Ni de los artistas Ni de los productores O directores cinematográficos Peor En otras áreas De expresión cultural Sí Es complicado O sea Los sindicatos Los sindicatos luchan Pero las distintas Corrientes políticas Van terminando Con lo que conquistan unos Y Terminan siendo usados Y sí Todo se vuelve un círculo O sea Antes había En la época Alianza País Se pasó la ley Dentro de la cual Por ejemplo La publicidad en el Ecuador Solamente podría ser producida En el Ecuador Claro ¿Eso para ti fue bueno? Eso fue para mí increíble O sea Para mí fue buenísimo Y para miles de personas Fue increíble también Correcto Aparte de que es un sistema Que crea Una identidad Que trabaja en una cultura ¿No? Que facilita Absolutamente Todas las cosas Y les da espacio A todos los profesionales De Mónica Herrera De De Claro De De Yo lo que creo Es que también Nosotros mismos Nos boicoteamos Los mismos ecuatorianos De hecho Cuando pasaron la ley El 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 Uno por uno Así se llamaba La de El musical Era uno por uno Creo Sí Claro Una de afuera Y una de aquí Exactamente Comenzaron a verle El Buscarle la forma De que no sea así Los mismos Los mismos Dueños de las radios Porque si no No los escuchaban Claro Entonces lo que hacían Te mandaban a la música nacional En las madrugadas Claro Para completar la cuota Y de ahí el resto Lo mismo hacían Con los espacios interculturales ¿Te acuerdas que obligaba La ley de comunicación Obligaba a tener Los medios Espacios interculturales Los mandaban A las dos de la mañana Claro Claro Entonces Es un auto boicot Pero es por intereses pequeños Son grupos pequeños Que se benefician De eso Y que les conviene Mantenerlo así Además el Ecuador Tiene eso Como una falta De identidad Entonces no todo el mundo Tira para el mismo lado Sino que Existe ese conflicto ¿No? ¿Qué se puede hacer Nosotros? ¿Qué podemos hacer? O sea Esperar que con el tiempo Las cosas maduren Y eventualmente Podríamos llegar los tres Y hacer un triunvirato Y tener una dictadura Han considerado Participar activamente Porque A ver Aquí las últimas semanas Las redes se han incendiado Por las cagadas de pata Por las metidas de pata De Una persona que como no es político Ajá Ya puede hacer Cometer ese tipo de cagadas ¿No? Ajá Pero yo estoy Todos somos políticos Aquí todos tenemos Una posición política Podemos estar de acuerdo Podemos pensar distinto Pero todos somos políticos Algunos participan Participan de manera activa Otros no ¿Has considerado Participar de manera activa En la política No yo quisiera ser Ahorita que está de moda Claro Cualquier bogotero Entra Cualquier bogotero ¿Cómo se llama ese pelado? El pelado H En mi vida Lo había escuchado Ese muchacho Esto es un genio Del marketing Nomás A veces era Andalá Que lo ha construido Marquetero puro Marquetero puro Oye pero A mí me gustaría ser parte De un equipo Que cree ideas Lo que pasa es que En Guayaquil Sobre todo No es una ciudad Que se maneja En base a ideas Guayaquil se base Se maneja en base A miedos O a emociones Temores O odios Incluso Todo lo que es la pasión Pero si tú te planteas Como un candidato De ideas En Guayaquil La gente te mira así Como este Man está chueco Eso no sabe Lo que está haciendo Claro Y yo creo que Como no tenemos Estadísticas También No sabemos Realmente Dónde está Guayaquil Todo es un chisme Que es un chisme Que le conviene Al poder Porque Como el poder Es indignado Siempre el poder Está indignado Y saca camionetas A la calle Y pone la valla Con el pillo Entonces la gente Si eso se acaba No hay poder O sea el poder político En Guayaquil Depende del terror Y como es autoritario La gente dice Si tumbo ese poder Y subo a alguien Pensante al poder Me da miedo Porque aquí El pensamiento Siempre es igual Como la debilidad ¿No? Ese hermano No está bien parado Entonces no Mejor tengo Al agresivo Cuando muchas veces La gente no se da cuenta Que ese agresivo Es el que mantiene El clima de violencia Claro Es una cosa Que se retroalimenta Y ellos viven de eso Pues de darle miedo A la gente Ya lo pongo en la valla Y es un man muerto De hambre Se le ven las costillas Es una nota de locos Guayaquil es de locos Hermano Guayaquil es de locos Oye, ¿qué signo eres? Sagitario, ñaño Mírame, justo ¿Cómo así, eh? Léalo, léalo, léalo ¿Te pierdas sinceridad? Gracias, Manicho Llegó el momento zodiacal Aquí en Huevos Fritos Gracias a Manicho De La Universal Mira, ya boté Yo tengo aquí Leo Qué buena descarga aquí Necesitas lentes Necesitas lentes para Mira, estos son lentes Yo soy como Napo Yo tengo gafa lente Como Napo Claro, gafa lente Pero estas son para ver de lejos No, pues ya no vení de cerca Ni de lejos ¿Qué dice? Mira Sagitario Mira lo que dice Que va acá en el mío Te piden sinceridad Y no la pueden tolerar Muerde la felicidad Y ponte a disfrutar Con Manicho Leo Es una leyenda Sabemos alguna vez Te has metido en problemas Por ser sincero Ya me lo cuento Leo Sabemos que ser el centro de atención Es agotador Pero relax Muerde la felicidad Y sigue brillando Manicho zodiacal En Huevos Fritos Acuario Mira, muerde la felicidad Con este Manicho Si no te dejaron Hacer lo que querías Sí, a mí me pasó Hace unas semanas Yo lo dije No me dejaron Hacer lo que quería Pero bueno También tenemos A La Chilenita Así es ¿Te quieres ir a A Catar? A Catar Sí, sí me quiero ir a Catar Tienes que empezar A hacer empanadas ¿Ya? Ya Con La Chilenita Así es Compra tu producto favorito De La Chilenita Síguelos en Instagram Sube tu selfie Con el producto Y menciónanos En tus historias Regístrate a través Del código QR O en nuestra página web www.lachilenita.es Y así de fácil Ya estás participando Por este soñado Viaje a Catar Al registrarte También obtendrás premios Y órdenes de compras Para tu hogar La Chilenita y tú Apoyándola a ti Apoyándola a ti El Instagram de La Chilenita Es arroba Lachilenita.es De hecho te voy a regalar Unos ¿Para qué hagas empanaditas? Mira esta Pasta de harina de trigo Para empanadas Increíble, muchas gracias O prefieres Para hacer Guantan ¿Cómo es? ¿Esta? O prefieres Para que juguetees El guantan O prefieres Para hacer unos canelones Y lasañas La verdad es que En vez de esa pasta Prefiero el guantan Ya, perfecto Perfecto Ya sabes Tienes que tomarte la foto ¿Cómo saldrías en la foto? Ya con el guantan hecho Claro Claro Y tienes que Mencionar la chilenita La subes a las redes Te inscribes en la página Y ya está Y te vas a acatar Andrés Me voy a acatar Muchas gracias Emil dice Ideal para guantan Esta es de la chilenita Sí Ah, qué increíble Esa frase Esto me lo han preguntado Y creo que también Te lo han preguntado Muchas veces Esa frase Jugueteame el arroz ¿Fue improvisada O estaba en el guión? No, yo Mira A veces cuando Cuando estoy de buen genio Digo que es improvisada Mía Pero es mentira Esta vino Es vino Es escrito en el guión Lo escribió Javier Pimentel No Es que yo Juan Fernando Andrade Porque Fue una frase Que escuchó En el mercado De Porto Viejo Digamos que Lo que podríamos llamar Desayunando A las 4 de la mañana Ok Ok Claro Simón Y de ahí la sacó Jugueteame el arroz Jugueteame el arroz Fla ¿Cómo se aturbe? Es que a esa hora Ya no hay nada ¿Cómo uno puede hacer Una sola cosa Y te cambia la vida No sé o no Así una nota Y al día siguiente Ya ¿Qué pasa? Ven a la casa Para que Jugueteame el arroz Jugueteame ¿Hay alguna Hay alguna película Que quisieras De la que quisieras Ser parte De alguna historia Estás escribiendo Algún guión Ahorita Sí Sí O sea En Guayaquil Estoy trabajando En un proyecto Que comenzó Grabando escenas Individuales Sin plata Dentro de una cooperativa Yo tengo una cooperativa Pero no es mía Porque por eso Se llama cooperativas Pero Ahí está Dominique Pazmiño Ríos El director es Daniel Llanos Yo escribo Basado en historias De Luisa Cuesta Ballarino Trabajamos con Luis Zambrano Chévere Luisa Está escribiendo Claro O sea Estamos ahí camellando Y ya hemos rodado Unas escenas Y vamos a seguir adelante Yo creo que se va a seguir Llamando Estero en Llamas Y es una representación guayaca Estamos trabajando en el guión Es complejo Pero estamos ¿Cuánto tiempo llevan Trabajando en eso? Uy Diosito Como que Yo te diría que en un año Hemos grabado dos escenas Me estás hablando En serio Vamos lentamente Estamos ahí Pero bien lento Yo pensé que no había nada peor Que solteros No, no, no Lo demoramos tanto Que una de las protagonistas Ya está embarazada Y ahí vamos a dar a luz Y seguimos Ah no, pero se embarazó Por trabajar en soltero También puede ser Ay Dios mío Bueno Una serie Y o sea No, es un largometraje Es para hacer un largometraje Ok Y aparte de eso Yo tengo un guión Que vengo trabajando Hace tiempo Con mi compadre Andrés Martínez Facio Que se llama Es que Ese solo se llama El Estero Y ahí tengo otro Que se llama La Hija del Estero Tengo la trilogía Del Estero Recién he grabado Dos escenas Pero son dos escenas Tucas por cierto Son dos escenas Que dan como Casi diez minutos El Estero Contraataca El Estero Acaba con Guayaquil Tiene que ser Un Estero Violento pues hermano Hemos tratado mal Al Estero El Estero Tiene que salir fuerte ¿Cómo va el tema De los monólogos? Oye Oye Que lindo Que me hagas acuerdo hermano En septiembre Voy a hacer todo En septiembre Voy a hacer un monólogo El mismo Hiciste uno con María No Esa es una obra De teatro Con María Ortega Que se llama La noche de los grillos Ya Esa va a volver a suceder No sabemos Si van a ser Los mismos protagonistas Pero va a volver A presentarse La noche de los grillos En algún momento Pero yo tengo Mi tercer monólogo Se llama ¿Cómo se llama? Nunca fuimos felices Se llama Yo trabajo en mis monólogos Con Daniel Llanos Él los escribe conmigo Y los dirige Pero la estuvimos haciendo Hicimos Hicimos ¿Cuántas noches? Ya ni me acuerdo Hicimos un mes En el Sánchez Aguilar Un mes en el Ocho y medio En Quito Y a la segunda semana Del mes completo Que estábamos haciendo Naciendo Fabián Y en las peñas El monólogo Era sobre mi experiencia Con el corona Y me dio corona Ya Tuve que cortarlo Entonces ahorita Lo estamos maquillando Y todo septiembre Lo vamos a volver a lanzar En la casa Hicimos Fabián Y en las peñas Donde mi pana Garión Oye ¿Tienes planificado Hacer alguna presentación Fuera del Ecuador De estos monólogos? Oye Si hemos pensado ¿Por qué? Porque nos ven mucha gente De afuera Y ellos siempre nos escriben Quieren que huevos fritos Estén por allá Nos han invitado Que hagamos huevos fritos En Nueva York Exactamente Miami A Washington A Washington Pensilvania Pensilvania Con Eric Con Eric Todos los patarianos Increíble Nos ven mucha gente afuera Que bacán Exactamente Y sería bueno también Poder presentar Tu monólogo allá A mí me encantaría Si he pensado Si he pensado Pero no he cojado Algo productor Que esté interesado Oye El loco de Vivanco Vivanco se fue a hacer a México Hizo una gira por México Sí creo que hizo De entrevistas Y por Miami Sí Yo creo que Hay un mercado ahí Claro que sí Hay un mercado interesante Hay un canal ecuatoriano Hay una plataforma ecuatoriana Que se llama Choloflix Donde está todo el cine ecuatoriano Y ahí está Ese monólogo que yo hice El del Sánchez Lo grabamos Se llama Nunca fuimos felices ¿Cómo monetizas? ¿Cómo se beneficia El productor? Esa plataforma Cobra cuatro ratas Cada vez que lo ves No tiene una suscripción mensual Como la otra Ok Ok Entonces eso lo parten Con nosotros Ok Sí ya La próxima semana Me llegan 20 dólares Está igual que nosotros Por si acaso Solo que a ti Por el taxi A nosotros 20 Divido para 4 Por el taxi Seguir ya Estaba buena Me ha hecho bien esta terapia No es terapéutico Créeme que es terapéutico Nos hilamos de todos los problemas El día Si tú supieras los pedos Que tenemos Pero aquí Aquí nos olvidamos De todos Oiga Probaste la sangría La sangría me la acabé Pásame la botellita Pásame la botellita Son de la Bit Point La Bit Point Es un restaurante Ubicado en Milagro Muchísimas gracias Milagro Marcos City Por visitar huevos fritos También tienen unos piqueos increíbles Estos son unos maduritos Rellenos de tocino Croquetas de maduro De maduro Relleno de tocino Con sal prieta Y queso manaba Con una espumilla De queso manaba Lo dije bien Y rodeado de sal prieta En una cama En una cama En una cama Una cama de sal prieta Fino, fino ¿Y qué es esto? Sal prieta No, no Esto verdecito THC Y también unos corbiches Bueno Están ubicados en Milagros Desde hace 3 años Ofrecen cocina Ecuatoriana creativa El restaurante Tiene su producto estrella Llamado La Bit Sangría Está buenísima Que es una sangría Artesanal 100% natural Tiene horarios de atención De miércoles a domingos Desde las 5 y 30 pm Hasta las 11 de la noche Ofrecen entradas Principales Y platos fuertes También cuentan Con la barra Donde se ofrecen Cocteles El Instagram Arroba La Bit Punto Point ¿Está claro? Correcto Arroba La Bit Punto Point Correcto Delicioso La sangría Está riquísima Gracias Gracias Andrés Dejo constancia Que estamos grabando Esto a las 9 de la mañana Y están tomando sangría Es mentira No es las 9 de la mañana Es las 1 y 20 de la tarde Normal esto Con el almuerzo Con el almuerzo Oye eso que este trago Está Está Bien para la hora Oye es una época En que teníamos Shumir Ese es otro deporte Y hacíamos 3 programas ¿Ah si? O sea yo al tercero No llegaba No Ya las mencioné Diego Haz tú Habla tú Diego Un gusto enorme Volverte a ver vieja Los mejores de los éxitos Hay que empujar La cultura Hay que empujar El teatro Maldito TikTok Malditas redes sociales Más libros Y menos Redes sociales Señores De acuerdo Y bueno Mucho éxito Gracias por tenderme aquí Y lo último que quiero decir Que me voy a olvidar Es que el 18 de agosto Se estrena El Rezador Una película de Tito Jara En todos los cines Del país Y más luego Te mando una invitación digital Y a ti también Me encantaría Que nos acompañen Dale Tú participas En esa Sí yo participo Como actor Director de casting Escriptor Es una película Con Carlos Valencia Con Andrés Crespo Y con Emilia Ceballos De Colombia Y el 18 de agosto En Cines El Rezador Así que los voy a invitar ¿De qué se trata El Rezador? Sobre un traficante De fe Es un hombre Que trabaja Con la fe humana Y se beneficia De ella Ah ok Yo pensé que El Rezador Era así La vida de Danilo Rosero Esperando que paguen Los proveedores Exactamente El Rezador El Rezador Rezamos todos los días Para que eso suceda Cuídense mucho Muchas gracias Bendiciones Gracias por tenerme aquí Bello estar con ustedes Gracias En el Fano Que mitis Libra Acuario Para ustedes Signos del Aire Coman un manicho Huelen y libérense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!